Te damos la bienvenida a CENACE Informa, un microprograma con noticias destacadas de nuestra institución. Como sabes, el CENACE es una entidad que pertenece al Ministerio del Ambiente y se encarga de evaluar de manera técnica e imparcial los estudios de impacto ambiental de los grandes proyectos de inversión en el país. Y empezamos con el reto CENACE. En la siguiente imagen encuentra la palabra vinculada a certificación ambiental. Tendrás la respuesta al final. Ahora vamos con la información. En febrero realizamos la primera edición del año de Aprendiendo con CENACE con el tema Área de Influencia en la Certificación Ambiental. La charla webinar estuvo a cargo de nuestras especialistas Liz Puma y Evelyn Mendoza y tuvo gran acogida en nuestras redes sociales. Ellas desarrollaron de manera didáctica todo lo relacionado al área de influencia, el espacio sobre el cual un proyecto de inversión podría generar impactos ambientales o sociales, directos e indirectos. Atentos que vendrán más sesiones. El CENACE recibió de manera formal la Plataforma Informática EVA, herramienta para la evaluación digital de estudios de impacto ambiental que brinda eficacia, transparencia y confianza social a este proceso y ratifica nuestro liderazgo en la certificación ambiental. La transferencia estuvo a cargo de la cooperación canadiense que, a través del proyecto MEGAN, implementó el proyecto para la creación y sostenimiento de EVA desde el año 2018. A enero último, EVA generó 71.823 documentos e ingresó 34.163 expedientes. También generó 128.161 consultas ciudadanas. A la par, continuamos con las alianzas estratégicas para reforzar nuestras capacidades y este año se cumplirán las actividades del acuerdo de cooperación suscrito con el Instituto Federal de Ciencias Geológicas y Recursos Naturales BGR de la República Federal de Alemania. En este sentido, se organizará el Diplomado de Minería y Recursos Hídricos en el contexto de la evaluación de impacto ambiental. Como muestra de transparencia, el acuerdo incluye una cláusula anticorrupción para garantizar su integridad. Al concluir esta edición, te reiteramos no bajar la guardia frente al COVID-19 y usar siempre mascarilla, lavarte las manos y respetar la distancia social. Asimismo, cumplir con todas las directivas dadas por las autoridades. Antes de despedirnos, la respuesta al reto es... Integra Ambiente, la certificación global que incorpora varios permisos ambientales a la evaluación de un estudio de impacto ambiental detallado, haciéndolo más eficaz. Encuentra esta y toda la información sobre nosotros en las redes sociales cómo se nace Perú. ¡Hasta la próxima!